Mira, nosotros estamos preparando una sesión que la venimos charlando con los diferentes bloques que en un momento pensamos la posibilidad de hacerla este jueves, pero va a ser aparentemente la semana que viene porque todavía están faltando algunos despachos de comisión que un poco esos despachos de comisión completarían el temario de la futura sesión donde tenemos bastantes temas con despachos favorables para tratar todos los temas que nosotros venimos trabajando son vinculados al COVID y a la pandemia y a la emergencia. Son solo temas vinculados a la emergencia sanitaria los que venimos trabajando y tienen que ver con adhesiones a decretos, tienen que ver con la instalación de puntos sanitarios, tienen que ver con diferentes proyectos que están en la órbita del consejo que una vez que son aprobados pasan a ejecutarse y hay uno muy interesante vinculado al teletrabajo. Sobre la sesión anterior que tuvimos, fue una que hicimos la semana pasada, fue una sesión especialmente para notificar al consejo sobre la cuestión judicial, por ahí más vinculada al tema impositivo tributario, donde justamente el consejo decidió emitir emitir una declaratoria de expresión de su malestar y de su preocupación, por lo que entiende es un acto de gobierno, en este caso de una de las instancias que resolvió y justamente elaboró una respuesta al consejo de que el procedimiento de aprobación justamente fue el correcto y esto a través de una resolución hemos planteado a Patricia Guitart, quien es nuestra fiscal de estado, la respuesta pertinente a las instancias judiciales que corresponden. Fuera de eso, lo que estamos haciendo es más que nada adhesiones y trabajo de garantizar las guardias mínimas y el normal funcionamiento del consejo. Exactamente, eso sigue totalmente firme en la ordenanza y seguirá a las instancias judiciales correspondientes. Para eso el consejo se reunió, se expresó y en este caso es la voluntad de un solo concejal que votó a favor, con lo cual sentaría un precedente muy danino para el funcionamiento democrático e institucional de la ciudad de resistencia, porque vos te imaginás que en un consejo de 11 personas habiendo votado a favor, uno judicializa un proceso del cual fue parte y encima siento la verdad que un precedente muy grave y no me parece que no es el momento de estas cosas sino de trabajar con mayor propuestas propositivas y no estar en este momento por ahí. Como bien lo decía hoy el presidente, no es momento de caranchar políticamente, entonces ponerle palos en la rueda a la gestión es lo peor que podemos hacer en este contexto. Sí, con la diferencia de que en el AMBA tienen 20 veces más la población que tenemos en resistencia, nosotros tenemos 350.000 habitantes, una población activa económicamente de menos de 300.000 habitantes y que tener la comparación con el AMBA, yo en eso me permito un poquito diferir de que el caso es realmente mucho más grave porque hay que compararlo con la población. Si nosotros comparamos resistencia, por ejemplo, con corrientes, comparamos con lo que es Formosa, están en 40 casos, 50 casos, nosotros hemos llegado a los 2.000 casos, también tiene que ver con la ubicación estratégica de la ubicación de la ciudad, pero a su vez hay cosas que se tenían que haber hecho que no se hicieron, yo creo que en eso el presidente fue muy claro, lo del plan detectar, nosotros habíamos entregado una propuesta que se denominaba Plan Pymes, que justamente lo que buscaba era esto del aislamiento barrial porque cuando uno pasa de una acción de supresión a una acción de mitigación, como le dicen los infectólogos, ya que ahora todos estudiamos eso, lo que hace es aislar los casos y acá los casos no son aislados. Entonces en eso me pareció súper importante la propuesta del presidente, la verdad que me alegró mucho escuchar que se va a aplicar el plan detectar porque hace tres meses que venimos manifestándonos en ese sentido porque dejar el caso es dejar una fuente de infección que sigue activa y que sigue contagiando y acá en los casos uno puede hacer el caminito muy claro, empezó en el microcentro, se fue al hospital Perrando, del hospital Perrando se fue al barrio Toa y del barrio Toa a los propios estamentos provinciales. Entonces ahí donde me parece, celebro eso como presidente del Consejo de Resistencia y como siempre estamos a disposición de ayudar, de trabajar y mientras más cosas se hagan, mejor porque realmente la situación de la ciudad ya no solo es una situación de emergencia sanitaria, sino que hoy ya es social porque creo que el crédito de la cuarentena está finalizado, la gente ya no está aguantando y sobre todo es económica, la situación económica es muy grave y por eso desde el Consejo venimos trabajando con todos los concejales un plan de reactivación económica que apenas termine esta pandemia tiene que ponerse en marcha todos los planes y programas posibles que generen trabajo y que generen una situación de mejora de calidad de vida de la ciudadanía de Resistencia.